La sexta carrera corresponde al Campeonato Juvenil. La sexta carrera corresponde al Campeonato Juvenil. La sexta carrera es la sexta carrera del Campeonato Juvenil. ¡Arranca el Campeonato Juvenil! La sexta carrera corresponde al Campeonato Juvenil. El primer cuarto en 24-4. Super Yvonne se va con par de cuerpos de ventaja sobre Imaginaria. En el tercero, Treonín Azkifar. Así aparecen en la recta trasera. Comandando al grupo Super Yvonne. Se le acerca a un cuerpo Imaginaria. En tercero avanza Treonín Azkifar. En el cuarto sitio, Yvette Wonder. En 49-3, la media milla. Continúa marcando el paso Super Yvonne. Trata de presionar Imaginaria. Treonín Azkifar en tercero. En cuarto, Yvette Wonder. Y lejos se mantiene Istidín Azkifar. Ya bordean la curva final. Super Yvonne siempre enfrente. Imaginaria a dos cuerpos de la puntera. En el tercero se mantiene Treonín Azkifar. Van a concluir la curva. Se va Super Yvonne. Es la primera en asomar en la recta final. Super Yvonne con Javier Matías. Se está comandando con facilidad. Imaginaria viene en segundo. Yvette Wonder en tercero. Se va Super Yvonne. Rumbo a su cuarta victoria en cuatro salidas. Todas ellas clásicos. Super Yvonne. Innegablemente la campeona juvenil de esta temporada. Se lleva el campeonato juvenil con facilidad. Imaginaria se mantiene en segundo. Yvette Wonder en tercero. ¡Ah, sí llegan! Contundente demostración. Ingresa al círculo de ganadores la triunfarora del campeonato juvenil. Número cuatro, Super Yvonne. Potranca colorada de dos años, criada en los Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Tehuantepec. Entrena Juan Ignacio Silva. Montó Javier Matías Barajas. Hay más que la compañera de la toalla. La de la colena. Y la coulda para ganar. para galardonar a los triunfadores en el campeonato juvenil nos acompaña en el círculo de ganadores el licenciado Mauricio Dorantes director de operación hípica del hipódromo de las Américas felicidades al equipo de Cuadra Tehuantepec por este gran triunfo de Superibón en el campeonato juvenil vamos a meter fleca, ¿no? vamos a meter fleca, 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 vamos Gracias. Gracias.